Viva Dios, sea bendito el nombre de Cristo. Abrimos en el capítulo 10 del libro de Eclesiastes. Versículo 10 del capítulo 10 de Eclesiastes dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se embotara el hierro y su filo no fue amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Maravilloso Dios, te adoramos, bendecimos tu precioso nombre y al leer tu palabra que es bendita, te pedimos que bendiga nuestras vidas por tu palabra. Que bendiga a tantas personas que en tantos lugares nos escuchan ahora, Señor. Alabado sea tu nombre y a ti te daremos la gloria por todo lo que tú hagas, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Pues te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús nuestro Señor, al cual sea la gloria y honor. Amén. Pueden sentarse mis amados, gloria al Señor. Aleluya. Santo, el Cordero de Dios. La palabra en esta noche nos habla al día del hierro, que es un instrumento que puede ser un hacha o puede ser un machete. Y dice que cuando el hierro se embota, alabado sea el nombre del Señor, hay que aplicar más fuerza. Yo no sé si está tratado de talar, yo sé que aquí hay muchos taladores, pero yo no sé si está tratado de cortar algo con un machete de boto, hermano. Bendecido sea el nombre de Dios. O tumbar un árbol con un hacha bota. Tiene que aplicar más fuerza. Alabado sea el Señor. En cambio, cuando el instrumento está morado, usted solo tiene que dejarlo caer por su peso. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Vamos a hablar en primer lugar del hierro, hermano, del instrumento. Glorificados el nombre del Señor. Es muy importante porque a todos nosotros Dios nos ha dado un instrumento, ¿cierto? Porque nosotros somos obreros y no se concibe que un obrero no tenga herramientas. Alabado sea el poderoso en nombre del Señor. Imagínese usted qué haría un doctor sin un estetoscopio. Gloria al nombre del Señor. O qué haría un ingeniero, alabado sea el Señor, sin un programa como AutoCAD. Gloria a Cristo para siempre. Todo el mundo, todos los profesionales necesitan herramientas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, hay un caso en donde en la escuela de profetas que dirigía allí el liceo, dice que vivían allí, o sea, que era como un instituto interno. Y dice que el lugar, ya había tantos estudiantes, que el lugar en que estaban se hacía estrecho, no cabían. Entonces, se sugirió que fueran al monte todos los profetas y que cada uno cortara un árbol y lo trajera para agrandar la casa de estudios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y entonces, cuando estaban trabajando cerca de un río, a la orilla de un río, tumbando árboles, había un hermano que estaba tumbando el árbol y el hacha se le zafó. Y fue a parar al río y se hundió. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el hombre fue donde el liceo y le dijo, ah, Señor, que era prestada. Hermano, no hay cosa más terrible que uno quedar mal con la gente. Yo soy una persona que mientras puede evitar coger cosas prestadas, hermano. Porque hay gente que coge cosas prestadas y después como que se olvida, no sé, ¿se le olvidó a quién se la cogió prestada? Una vez yo era maestro de jóvenes en la iglesia donde yo perseveraba. Y en una clase de los diez mandamientos, pues, tocó, no robarás. Y entonces yo decía que la gente piensa que robar es llevarse lo que está mal puesto, lo ajeno. Y yo, no, no, mire, usted coge un libro prestado y no devuelve, es un robo. Y una joven me va, ay, pastor, hermano Muñoz, el libro que usted me prestó, se lo voy a traer. Y yo ni me acordaba de ese libro. Yo sí, ¿verdad? Que no sabía a quién se lo había prestado. Pero era un libro que ya no se conseguía, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y yo decía, ¿a quién yo le prestaría? Como hacía tanto tiempo. Y ella lo tenía y sabía que era mío y sabía que lo tenía. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y hizo falta una clase de no robarás para que me devolviera mi libro. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Hay gente que le encanta coger carros prestados, hermano. Ay, hermano, un carro prestado que se lo choquen a uno. Una vez me tocó, yo vine de Nueva York y me le tuve que coger un carro prestado a mi cuñado. Me lo chocaron, era un bolsar, un nuevecito, hermano. Y me lo chocaron por un guarda de sal que hice. No pude hacer lo que iba a hacer. Lo llevé de un garaje de jalatería a un amigo mío. Me dijo, vete, cómprate esta pintura del mismo modelo. Entonces fui a copiar la pintura. Me dijo, mira, me lo tienen que tener para la tarde porque tengo que entregarlo a la tarde. Y por la tarde le entregué el carro a mi cuñado y nunca supo que yo lo choqué. Pero hay gente que le chocan al carro y se lo entregan y después dicen, ah, no, eso estaba así. Vaca choferes de la guagua de la iglesia que la entregan a chocar y después nadie la chocó. Se la chocaron, se chocó sola. Si usted dice, eso está diciendo por mí, pues gloria a Dios, es por ti. Porque si tú lo hiciste, ¿verdad? Pues es por ti. Alabanza al cordero de Dios, aleluya. Así que el instrumento es importante. Y este hombre no tenía hacha y tomó una prestada y ahora se ha caído arriba y se ha hundido, hermano. Entonces él va donde el profeta, donde Eliseo le dice, ah, señor, que era prestada. En otras palabras, voy a quedar mal. Entonces Eliseo le dijo, ¿dónde cayó? Y Eliseo tocó con un palo las aguas y el hierro flotó. Eso fue un milagro tremendo, hermano, porque ningún objeto que sea más pesado que el agua flota. Gloria a Dios, a menos que Dios lo haga flotar. A su nombre sea la gloria. Solamente aquel que anduvo sobre las aguas puede hacer que flote el hierro. Bendito el nombre poderoso del Señor. Pero estamos hablando del instrumento, hermano. Alabados el nombre del Señor. Nosotros todos tenemos algún instrumento que Dios nos ha prestado. Porque lo que es de Dios es de Dios. Dios reparte, pero los dones son de Dios. Los ministerios son de Cristo. Los dones son del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada nuestro, hermano. Todo nos ha sido prestado y somos mayordomos de lo que Dios nos ha prestado. El instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos hay que cuidarlo porque hay que devolverlo. Alabados el Señor. Y hay que devolverlo bien devuelto. Alabados a Dios y con frutos. Glorificados el nombre maravilloso del Señor. Es triste ver personas en algunas iglesias que perdieron el instrumento, hermano. Y ahora están sentados sin hacer nada. Oh, gloria a Cristo para siempre. El apóstol Pablo interrumpió una carta para dedicarle una línea nada más a un obrero que había perdido el instrumento y estaba allí sentado como si nada pasara. Todo el mundo trabajando y él allí como una piedra de fogón. Alabado el nombre poderoso del Señor. ¿Cómo se llamaba, Laura? Ah, ¿no te acuerdas? Sea Dios bendito para siempre. Se llamaba Árquipo. Y le dice el apóstol, oiga, en una carta que interrumpe, se sale el tema. Decirle a Árquipo, porque él estaba en esa iglesia, o Árquipo, como tú le quieras poner el acento, no me importa. Que cumpla su ministerio. Es decir, que encuentre otra vez el hierro. Que vuelva a encontrar el hacha. Y que se ponga a trabajar. Alabados el nombre del Señor. Porque los vagos no entran al reino o a los cielos, hermano. La palabra dice que los vagos no deben ni de comer. Alabados el poderoso en nombre de Cristo. Y hay, mire, yo he conocido en iglesia que el pastor tiene que hacerlo todo. El hombro, el que está, porque no es porque lo quiera todo, porque nadie quiere hacer nada. Usted sabe lo que es un pastor que tenga miembros y el pastor tenga que hacer ruta a él. Porque los miembros, alabados a Dios, no les da la gana de usar lo que Dios les dio. Miren, en una iglesia, hermano. Dios no necesita piedras de fogón. La iglesia de Cristo no es una iglesia de fósiles. Amén. No es una iglesia de momias. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A su nombre sea la gloria. Y todo el mundo tiene que trabajar. Es más, cada miembro de la iglesia, no importa que no esté bautizado, una vez que usted se convirtió, ya usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted debe de buscar para qué es bueno. Mi esposa me decía anoche que una hermana que hace ya unos días que está viniendo a la iglesia, sorpresivamente le pregunta a mi esposa, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay que limpiar o algo? Poniéndose a la orden, hermano, y lleva dos o tres días viniendo, glorificados el nombre del Señor. Porque es que un miembro consciente del cuerpo de Cristo quiere hacer algo por los demás. Porque nosotros no podemos decir que nosotros servimos a Cristo cuando no queremos servirle a los hermanos. Alabado sea el poderoso en nombre del Señor. Alabale, que Él vive. ¿Qué estás haciendo? ¿Perdiste el hierro? Alabado sea el poderoso en nombre del Señor. Aleluya. Pero mire, gracias a Dios que este hombre, aunque perdió el hierro, fue la persona indicada. Hay gente que tiene problemas y va a donde otro que está peor. A aconsejarse con otro que está peor, que está enfermo y va a donde uno que se está muriendo. Alabanza al Cordero de Dios. Está atribulado en la iglesia porque hay hermanos que la atribulación es su compañera eterna. Siempre están atribulados. Si no los saludan, están atribulados. Si no vean partes atribulados, pues están ya en la atribulación. Ustedes no tienen que esperar a que Cristo levante el hierro, ya ellos están en la atribulación. Alabado el poderoso nombre del Señor. No te pongas serio porque voy a creer que tú estás atribulado. Sonríe que Cristo te ama, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hay que ir a la persona correcta. Si uno ha perdido lo que Dios le dio, vaya la persona correcta. ¿Quién era la persona correcta allí? Pues el profeta Eliseo. Porque más nadie podía hacer nada por él. Él fue donde la persona que él sabía que haría algo por él. Y lo hizo. Y recuperó lo que había perdido. Alabado el nombre del Señor. Entonces, si tú has perdido algo, tú sabes que ya tú no eres el mismo en la iglesia. Tú sabes que tú ya no sientes, alabado, o sea, la necesidad de cumplir con tus cosas en la iglesia. De pagar tu diezmo, de ser fiel en la asistencia. De ayudar a tu pastor. Alabado. Más bien, además, hay uno que lo ayuda. Le hacen la guerra a los pastores. Y lo quieren hasta controlar a los pastores. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y después dicen que son cristianos. Cristino. Pero cristiano no. Si el mensaje te enoja esta noche. No te vayas así de aquí. Porque sal de aquí en la asistencia, viene Cristo y te quedas. Porque ninguno enojado va para el reino del cielo. Porque tú sabes que todo el mundo gozándose y arrasándose ahí todo atribulado. Así que si te enojas antes de irte, ven al altar, pastor. Lo que usted dijo, me cayó como bomba. Me ha caído un aguacero. Entonces, aquí oramos en el altar. Y claro que yo no te voy a pedir la excusa por lo que he dicho. Pero por lo menos te vas tranquilo. Y si Cristo viene, no te queda. Gloria a Dios. Digo, si cambias de actitud, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. Así que si has perdido algo. Esta noche. Acude al Señor. Y dile, ah Señor. Que he perdido lo que tú me diste. Aleluya. Mire, hay gente, porque en la iglesia hay gente que tiene cinco talentos. Y hay quienes tienen diez también. Porque los pueden manejar. No todos tenemos la misma capacidad. Yo no soy lo más que voy a predicar. Y por la gracia de Dios. Así que yo solo tengo un talento. Pero usted puede tener diez. Porque a algunos Dios le da diez. Si lo puede manejar, a otros le da cinco. A otros le da dos. ¿Verdad que sí? Pero lo cierto es que no dejo a nadie sin darle algo. Todos tenemos un instrumento. Para usarlo. Alabado el nombre poderoso de Cristo para siempre. Aleluya. Y no podemos decir que servimos a Dios. Si no estamos sirviendo a los hermanos. Hay que servir a los hermanos. Para entonces poder decir que servimos a Dios. Se ha bendito el glorioso nombre del Señor. Aleluya. Así que si esta noche tú sientes que lo perdiste. Pues mira, esta noche vienes a adaptar cuando llegue el momento. Y si quieres correr la hora, te tira por allá y no me molesta. Ah, Señor. Que he perdido. Era prestado. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Sea Dios bendecido. Entonces, hermano. Dice que cuando flotó, él se tiró al agua porque hay que mojarse. Y dice que fue y lo tomó. Algunos no han conocido en el profeta. ¿Podría de una vez traérmelo? Sea Dios glorificado para siempre. Bendice mi alma Jehová. Entonces, volvemos a Ecclesiastes 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Alabado sea el Señor. Y usted ve gente predicando la palabra de Dios embotado. Sin filo. Eso sí es terrible, hermano. Porque ¿qué dice Hebreos 4.12? Que la palabra de Dios es más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos. Y que corta los huesos, los tuétanos, alabados a Dios y hasta la división del espíritu y del alma. Y disierne los pensamientos más profundos del corazón. Que la palabra de Dios, cuando se predica con un instrumento afilado. Porque usted ve un predicador boto, machacando a la gente. Y alaben a Dios que ustedes están muertos. Y qué, yo ni qué, y por ahí. Y ustedes no alaban. Es obviante si alaban o no alaban. Alabado el nombre del Señor. Es que si el instrumento está boto, está golpeando con más fuerza. Y la iglesia de Cristo no es para golpearla. Porque la palabra afilada penetra, penetra, pero no daña. Penetra y disierne, saca para afuera los pensamientos. Alabado que a Dios más profundo del corazón y del espíritu. Alabado que a Dios es el nombre del Señor. Alabado que a Dios es el nombre del Señor. Alabado que a Dios es el nombre del Señor. Amado. Y dice también la palabra. Dice la Biblia también, alabados el nombre del Señor. Que la palabra limpia. Pero hay que tener la espada bien afiada, hermano. Mire, hubo un caso, hubo varios casos, pero hubo un caso en 2 Samuel 25.9. Uno de los 3 valientes que estaba con David. Había más valientes, pero habían 3 que eran especiales. Y uno de esos 3, hermano. Esa gente hicieron progresas tremendas. Uno de esos 3, en una batalla con los filisteos. Peleó. Y mató tantos filisteos, hermano. Que dice que la espada se le adhirió a la mano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La tenía tan firmemente agarrada. Mata a filisteos, mata a filisteos, que se le pegó a la mano. Y hubo otro también. Que los malianitas trataron de robarle. En su campo de cebada, que era con lo que él mantenía a su familia. Y él se paró bien plantado. Y no dejó a ninguno robarle ni un solo grano. Al día con su espada en la mano peleando. Hasta que se le pegó también en la mano. Y si a ti no se te pega la espada en la mano. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Mire, hay gente que no se prepara para predicar, hermano. Y todo el mundo se da cuenta cuando se prepara. Igual que el maestro de escuela bíblica. Cuando uno está preparado, todo el mundo se da cuenta. Empieza a nivelar y viene por aquí y se desvía para allá. Y de allá regresa y se desvía para acá. Porque no se preparó. Para predicar la palabra y para enseñarla hay que prepararse. Hay que amolar el hierro. La palabra, la espada tiene que estar bien amolada. Para que pueda penetrar, al lado sea el nombre del Señor. Hubo una reina. Que se levantó contra la reina Isabel de Inglaterra. Era prima hermana de ella. Ana Bolena. Se levantó contra ella. Y conspiró porque Ana Bolena era católica. Y los curas siempre quisieron dominar al reino de Inglaterra. Y por ello hubo reyes que perdieron la cabeza. Y esta fue una de ellas. Alabanza del Cordero de Dios. Entonces, ella conspiró para matar a la reina Isabel. Pero le salió la cosa mal. Y cuando le fueron a cortar la cabeza. ¿Qué le parece, hermano? El hacha estaba a bota. Y hubo que darle dos golpes. Y luego aquella, la otra reina que la mandó a matar. Que firmó la pena de muerte para ella. Estaba atribulada. Estaba triste. Porque ella dijo, pero dos golpes. ¿Cómo es eso? Porque sufrió más. Entonces, cuando nosotros no amolamos bien. Cuando tú no te amuelas en la presencia de Dios bien. Y escudriñas la palabra. Porque la palabra es que escudriñarla. Esa es la recomendación de Jesús. Escudriñar las escrituras. Porque ellos parecen tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Pablo le dice a Timoteo. Que traza bien. Preséntate a Dios aprobado como obrero. Que no tiene nada de que avergonzar. Si es verdad. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Oiga que traza bien la palabra de verdad. Aleluya. Bendito el nombre poderoso de Cristo para siempre. Mirá lo que dice el Salmo 89, 43. Embotaste el filo. Aleluya. De su espada. Y no lo levantaste en la batalla. Claro, no podía levantar la espada en la batalla. Porque estaba a bota. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Entonces nosotros no podremos levantarnos en esta batalla hermano. Que esta batalla no tiene cuartel. ¿Sabe? Porque en estos días hermano. El Satanás que el Señor lo reprenda anda suelto. Porque él está viviendo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y ha salido a destruir. Ha salido endemoniado. El diablo está endemoniado. Aleluya. Señor lo reprenda. Y ha salido a destruir. Y sabe a quienes persigue más. A la iglesia de Cristo. Sea Dios bendito para siempre. Es contra la iglesia. Porque es la iglesia la que le está haciendo daño. Bendice mi alma Jehová. Porque es verdad que hay un montón de predicadores votos. Pseudo apóstoles votos. Pseudoprofetas embotados. Que no sé por qué no los han votado ya. Alabado el poderoso nombre de Dios. Porque ahora nadie se conforma a que lo llamen pastor. Como decía el predicador el primer día. O tiene que ser teólogo. O tiene que ser este. Alabado su nombre del Señor. Apóstol. Que no han cogido en la lancha para cataño. Y son ni que apóstoles. Alabanza al cordero de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? No, nadie quiere que. Y la gente le añade cosas a los nombres. Santo el Señor. Pero yo quiero decirle que no hay título más grande que el de pastor. Bendice mi alma Jehová. Aleluya. Y que esas cosas no son importantes. Pero son predicadores que están votos hermano. Sea Dios bendito para siempre. Y usted lo ve. Yo lo veo en Facebook. Apóstol tal. Yo no me hago amigo de uno que se llame apóstol. Y no tiene cara apóstol tampoco. Sea Dios bendito para siempre. Sin embargo yo he conocido hombres de Dios. Que son verdaderos apóstoles. Nunca se hicieron llamar apóstoles. Y nunca permitieron que nadie les llamara nada más que pastor. O hermano. Alabado suel Señor. Porque no es en lo que los hombres. Jesús lo dijo bien claro. Yo gloria de hombre no recibo. Alabanza al cordero de Dios. Y no hay que confiar mucho en los hombres. ¿Sabes por qué? Porque los hombres un día estaban gritando. Alabado sea Dios. O sana el que viene en el nombre del Señor. Y al otro día estaban gritando. Crucifícale, crucifícale. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Usted no hay que confiar en los hombres hermano. No hay que confiar en los príncipes de la tierra. Hay que confiar en el Dios del cielo. Es el único que merece nuestra confianza. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Aleluya. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría. La sabiduría hermano. No se adquiere en las universidades. En las universidades se puede adquirir conocimiento. Pero la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Y eso solo lo da Dios. Claro que si tú buscas sabiduría animal y mundana, terrenal. Pues si la hay, Santiago la describe. Y también el apóstol Pablo cuando va a predicarle a los corintios. Después de bajar de la aerópago, de la loma de allá. Alabado sea el nombre del Señor. Y haberle predicado a los griegos. Y no consiguió ni un alma para Cristo. Alabado sea Dios. Y como él era un erudito. Pues se mandó para allá con todo lo que tenía. Con palabras de 50 pesos y todo. Y no ganó a nadie. Por eso cuando bajó de la loma. Hay gente que vive como montado allá arriba hermano. Hay que bajarse. Hay que bajarse. Alabanza al cordero de Dios. Cuando bajó a los corintios. ¿Sabe cómo les dijo? Yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aleluya. Sino con manifestación del Espíritu y del poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Aunque hablamos sabiduría. Pero no de este mundo. Ni de los príncipes de este mundo. Que si ellos hubieran conocido esta sabiduría. Nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. A su nombre Gloria. No, no. Esa sabiduría fue la que adquirió Eva. Cuando el diablo le hizo mirar al árbol. Le dijo que era bueno para adquirir sabiduría. Y ella adquirió sabiduría aterrenada, animal y diabólica. La sabiduría que sirve para alejar a uno de Dios. Pero la sabiduría que acerca a Dios es la que se encuentra aquí. Pablo le escribe a Timoteo y le dice. Porque desde tu niñez has conocido la sagrada escritura. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Daniel, Mesad y Abednego. Eran tres príncipes de Israel. Y fueron llevados a la cautividad a Babilonia. Eran tres príncipes de Judá. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y se les separó porque eran príncipes. Y se les instruyó en toda la sabiduría de los caldeos. Oiga bien. Estudiaron en la mejor universidad caldea en Babilonia. Y aprendieron todo lo que los caldeos tenían que enseñarles. Pero ¿sabe qué? Ellos buscaban la verdadera sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Porque la sabiduría animal y diabólica. Determina que si tú estás cautivo. Si eres un esclavo en Babilonia. Y el Rey te asigna una poción de su comida. La sabiduría animal y diabólica. Te lleva a decir gloria a Dios. Dios está proveyendo. Hay gente que... Bueno, para dar. Olvídese. Meten la mano al bolsillo. Si te da un billete de 21 de euro. Y sacan el de 20. Y el Señor reprende al diablo. Para adentro. Aquí vino un predicador, un cantante, amigo mío. De hecho, vuelve en mayo para acá. Y él dio un testimonio aquí un domingo en la mañana. Que él nos ministró. Y él dijo que él siempre mandaba la ofrenda con el nene de él. Al frente. Y siempre mandaba un dólar. Y él lo doblaba de tal modo que no se viera el número uno. Y como todos eran verdes. Entonces, fíjate, lo doblaba cuidadosamente que no se viera el número uno. Y vete a echarme la ofrenda, nene. Y el nene iba a echar. Pero un día insistieron tanto y tanto y tanto. Y él no tenía cambios. Y va. Entonces, cogió y le dio al nene un billete de cinco. Vete a echarme la ofrenda. Y el nene vino y viró para atrás. Y de antes de todo el mundo dijo. Papi, te equivocaste. Este no es. Tú siempre mandas uno de a peso. ¡Papos! ¡Papos! Bendice alma mía, Jehová. ¡Aleluya! Ahora, cuando se trata de que nos van a nosotros. ¡Wow! Mira, tú has conocido a alguien que le hayan dicho. Hermano, siento al Señor regalarle esto. Que ha dicho, déjame orar a Dios a ver si quiere que lo reciba. ¡Que va! Muchachos, suéltalo porque te arranca la mano con todo. ¡Ay, Dios mío! Pero para dar, ¡ay, santo! Pues tú no ves lo goitas que somos, mire. Vamos a Plaza de la América. Y vemos un buen traje. Y decimos, oye, qué bien me quedaría ese traje. No, no decimos qué bien le quedaría ese traje al pastor. ¡Aleluya! Miren, una vez vino un misionero de Centroamérica, cierto país en Centroamérica, bien necesitado, y no traía ni una chaquetita, hermano, porque no tenía. Entonces yo le dije a los hermanos, yo era copastor en ese tiempo, estoy hablando, ¿sabes? Y yo le hablaba a los hermanos y le dije, bueno, que el hermano, si alguno tenía una chaquetita buena, hermano, y había un hermano albino en la iglesia, que no por ser albino, sino por ser puerco. Hermano, él se compraba una chaqueta y nunca la mandaba a Londres, de aquella de Poliéster, ¿se acuerdan? Y nunca la mandaba a Londres. Hermano, mire, la chaqueta, él se la podía quitar y la podía ponerle en una esquina y ponerle una lanza en la mano, así, y era una armadura, porque eso no perdía la forma allá, de la tierra que tenía. Entonces viene con tres chaquetas, hermano, que aquello daba horror, hermano, aquello cuello, una chaqueta negra, el cuello, una chaqueta crema, el cuello prieto, yo le digo, de murio, y usted va a regalar esa porquería que está de echarle al zafacón. Bote eso, ¿cómo usted va a regalar al hermano eso? Yo soy incapaz de regalar una porquería, así se lo dije al hermano, se enojó conmigo, pero ¿qué voy a hacer? Yo me enojé también con él. Alabado el nombre, maravilloso, no se hace. A regalarle un misión a unos zapatos con el taco gastado y un roto abajo, llévelo a Polomé y échale media suela y un taco de goma para que se lo regale. ¿Te ves? Así que hay que tener cuidado, porque no todo lo que parece bendición lo es, y no todo lo que nos dan viene de Dios tampoco. Aquí había una joven que, yo oí rumores que se casaba, porque tampoco hablan con uno. Porque saben lo que uno le va a decir, porque yo si no es de Dios se lo voy a decir en la cara. Pues como ella no quería oírle consejos al pastor, pues ya yo oí rumores que se casaba en boda. Y yo le dije un día, oye, oigo rumores de boda. Y rápido se puso la defensa, sí, pero es de Dios. Y yo le dije, ¿y cómo tú sabes que es de Dios? Ah, porque la mamá nos va a regalar la casa, el tío de él nos lo va a mueblar, y el papá nos va a regalar un carro. Ah, pero es que el diablo puede dar casa y muebles y carro también si te sacas de la voluntad de Dios. Pero como puso cara de pocas amigas, enseguida se desbudó su rostro y yo dije, hasta aquí Muñoz, no pasen más allá. Y lo dejé así. Hermano, eso fue un sábado, el domingo no vino a ninguno de los dos cultos, el lunes no la vimos en los cultos de calle que siempre fallanían. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado apareció otra vez, ocho días después. A un culto que teníamos de calle. Y ahí al lado, la fiesta le dije, pero antes que yo hablara, me dijo, pastor, me ha echado de menos, hermano, porque yo estaba enojada, pero terriblemente enojada contra usted. Y yo lo sé. Y me dijo, pero pastor, yo me metí en ayuno y oración. Y gloria a Dios, hermano, porque del que ora hay esperanza. Porque hay quien se enoja con uno y se va por allá a hablar mal de uno. Y no, que es ese pastor, que no tiene visión, que si pasa así, que blu, 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 ¿entiendes? Y lo que hacen es que se ponen peor. Pero se metió toda la semana en ayuno y oración. Y dijo, señor, el pastor no está de acuerdo. Lo pude notar, que no está de acuerdo. Pero yo creo que es de ti, hermano. Pero el viernes salió, porque es otra cosa, la familia estaba más enamorada del muchacho que ella. Y se lo metían por los ojos. Hay que tener cuidado, que a veces las madres, oiga, se enamoran más del novio que la novia. Y se lo empujan, no, que ese es, ese es, ese es. Deje eso para los políticos, eso de ese es, déjelo para los políticos. Alabado el nombre del Señor. Salió de su encierro, del ayuno, el viernes por la noche. Estaba la familia viendo televisión en la sala, y les dijo, no me voy a casar. Voy a llamar a fulano, le voy a romper el compromiso. Y sabe lo primero que dijeron, miembros de aquí de la iglesia, que eran sus padres. Ya muñó, te lavó el cerebro. Ah, porque es otra cosa, que todo lo paga el pastor. Si el pastor no va de acuerdo con todo lo que va de acuerdo con todo el mundo, él paga, a mí no me interesa. Yo no tengo que estar de acuerdo con nadie más que con Dios. Por eso es que yo cuando predico, no me interesa si a él le gusta a alguien o no le gusta. Yo no predico para que el mensaje guste, predico para que el mensaje sea efectivo. Amén. Y si el mensaje te enoja, pues entonces la vida dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Amén. Entonces de eso no hay que arrepentirse. Gloria al nombre del Señor. Entonces me dijo, ahí me dijo, que la familia tuvo que decirle, no, yo estuve metida en ayuno y oración todos estos días y Dios me acaba de hablar. Y me ha dicho, no es el pastor, soy yo, ese no es tu compañero. Tienes que ir al campo sola. Y después yo te daré tu compañero. De hecho, está pastoreando en Chicago, en una presión de iglesia con su esposo. Tienen un hijo, hermano, que el esposo es músico, lo que se va a tocar, le toca mejor que el papá. Hijo precioso, ya está jovencito, gloria al Señor. Pero oiga, como que todo, porque ella estuvo orando lleno, pero yo también estoy pelándome las rodillas, porque como vi la cara que tenía. Y yo la quería mucho porque era una hija de aquí, te sabes. Y uno es sentimental, yo todos los muchachos de aquí los quiero como si fueran mis hijos, mis nietos. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces, cuando yerran, a mí me duele. Y cuando no aceptan el Consejo Sabio, me duele. Porque sé que no les va a ir bien, no porque no quieran aceptar de mí el Consejo, sino porque yo sé que les va a ir mal. Alabanza al Cordero de Dios. La Biblia dice que las palabras dichas por un pastor a su congregación son como clavos hincados al corazón. Porque el pastor es el único que ora por su congregación. Porque el evangelista viene y predica y se lleva la ofrenda y puede ser de bendición, pero él no ora por la congregación. No, él ora, Señor, dame un mensaje de bendición. Está bien, pero él no ora como ora el pastor que se pone de rodillas a mirar las caras y a ver las caras uno por uno y a aclamarle y a pedirle a gemirle. Que pasan las noches, alabados a Dios con los ojos abiertos, gloria a Dios para siempre. Porque vio a un hermano atribulado, porque vio a un hermano flojo, porque vio a un hermano triste, porque sabe que hay una familia sufriendo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero como son cosas que no se publican, nadie sabe que están pasando, pero Dios lo sabe. Su nombre sea la gloria, la honra para siempre. Y no lo digo por mí, lo digo por todos los siervos de Dios en cualquier lugar. Porque esa es la carga, alabados a Dios. Porque nosotros somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Y cuando vamos a la presencia de Dios, cargamos a la congregación sobre nuestros hombros. Porque la llevamos en el pecho como los sacerdotes llevaban escritas las doce tribus ahí. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Bendice mi alma Jehová. Daniel no hermano, Daniel y sus amigos sabían que aquello no era una bendición, porque ellos sabían que antes de traer esa comida se la presentaban a los dioses. Y que era comida maldita, aunque fuera faizán. Alabanza, que fuera caviar. Era comida maldita y ellos no iban a ser malditos por culpa del rey. Así que le dijeron al enugo que estaba a cargo de ellos, no nos dejes esa comida porque esa comida está sacrificada a los ídolos. Danos legumbres y agua. Y yo no, porque entonces se van a demacrar su rostro y yo voy a perder mi cabeza. No, pruébanos por diez días. Y si no estamos más saludables comiendo lechugas a los diez días que todos estos que se jaltan de esa comida, al día de sacrificar a los dioses, entonces haz lo que quieras con nosotros. Y lo probó por diez días y él se llevaba la comida de ellos y ya no comieron más. Al día solamente comían legumbres y él se llevaba la porción de ellos para su casa. Gloria al nombre del Señor. Y los encontró los diez días sonrosaditos y más saludables. Porque el que come palabra de Dios, el que come conforme al Dios del cielo, ese está saludable y poderoso. Alabado sea el Señor. Usted puede creer que hay hermanos que pasan por una fiesta patronal y se van a comer bacalaíto frito. Y alcapurria. Todas las fiestas patronales, porque sean patronales, están dedicadas a los ídolos. Toda esa comida que se fría y se vende ahí, está dedicada a Satanás. Entonces, ¿qué hace un creyente jaltándose de bacalao frito en una fiesta patronal? ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ay, santo! ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! ¡Perdonen mi falta de homilética! ¡Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre! ¡Aleluya! Y ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que a estos cuatro jóvenes, Dios le dio sabiduría, conocimiento. Pero a Daniel, que fue el líder, fue el que se puso delante de sus compañeros, no, no, no vamos a comer eso, alabamos a Dios, vamos a guardarnos en el Señor. Y propuso en su corazón no contaminarse y, aleluya, influenció en sus amigos. Y a Samuel, Dios le dio, digo, a Daniel le dio entendimiento en toda cosa oculta. Y por eso, cuando todos los magos están perdiendo la cabeza, y la van a perder ellos también, ellos le dijeron al rey, danos una noche. Y esa noche se fueron de vigilia, gloria al Señor, los cuatro. Y me imagino que a las doce de la noche, le diría, alias Adrach, a Mesaz, Mesaz, ¿he recibido algo? Nada. Mesaz, Daniel, ¿recibiste algo? Nada. Tres de la mañana. Daniel, Dios te habló, no, nada. Cuatro, cinco de la mañana y nada. Pero cuando despuntó el alba y los venían a buscar, ya Dios había tratado con Daniel, y le había revelado el sueño del rey, y la interpretación del rey, alaba para el rey, alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y cuando le dijo al rey, porque la cosa era dura para el rey, pero cuando está Dios en el asunto, hermano, no hay que tener miedo, él le dio el mensaje al rey, alabado sea el Señor de gloria. Amén. ¿Y qué pasó? El rey lo engrandeció, porque el rey sabía que aquello venía de Dios, que esta gente era de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo, porque nadie sabía el sueño y él no se lo contó a nadie, porque le dijeron los magos de allí y los adivinos, si nos cuentas el sueño, porque ningún rey le ha pedido una cosa igual a nadie. Si tú nos cuentas el sueño, y sí, yo les cuento el sueño, y tú me vienes con un disparate, con una mentira. No, si ustedes son sabios de verdad, díganme qué fue lo que yo soñé y qué significa. Oh, gloria a Dios. Solo la sabiduría que viene de lo alto, hermano. ¡Aleluya! Solo ese contacto con el Salvador, alabado sea Dios, es lo que trae ese poder, esa sabiduría, ese entendimiento, alabado sea, el maravilloso nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otro esclavo. José. Pero esclavo afilado, ¿sabe? Bien amolado. Fue hasta la cárcel, acusado, hermano, de violador, de intento de violación por una mujer despechada y fue a dar con su hueso a la cárcel. Pero qué lindo, que cuando uno no le ha fallado a Dios, Dios va con uno, hasta se mete preso con uno. Pues dice, Jehová estaba con él en la cárcel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Pero Dios no lo metió allí para que se pudiera ir en la cárcel. Porque Dios tiene un propósito divino. ¡Aleluya! Dios lo metió allí porque Dios, desde que lo vendieron sus hermanos y todo, Dios le estaba sacando filo. ¡Aleluya! Entonces una vez, una vez un hermano se murió, un hermano muy consagrado, hermano y la mujer y los hijos se le tiraron arriba y estaba todo el barrio ahí y el doctor lo había venido y había ido a hacerle el certificado de función y todos se le tiraron encima y la mujer gritando. Entonces llegó al cielo y el Señor le dijo, te voy a mostrar lo que está pasando en tu casa. Entonces Dios le permitió ver porque el que va para el cielo no ve nada de lo que pasa aquí. Pero si Dios se lo permite, sí. Y él vio a la mujer gritando encima de él y pidiéndole a Dios que le volviera a su marido y los hijos gritando agarrados por el cuerpo de él. Entonces Dios le dijo, ¿quieres regresar? Y él le dijo, pues Señor, me gustaría porque mi hijo es tan pequeño y mi mujer me necesita. Y el Señor le dijo, pero si regresas vas a sufrir mucho. No, sí Señor, pero me gustaría regresar. Entonces Dios lo regresó y entró otra vez el alma y el espíritu entraron al cuerpo y el hombre se sanó y se levantó. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, los hijos, la mujer se fue con otro. Los hijos se fueron con la mujer, lo aborrecieron. Se quedó el hombre solo. ¿Entiendes? Entonces un día estaba el hombre atribulado. Atribulado porque dijo, pero ¿cómo es esto? Yo que pedí venir para ayudar a mi familia, ahora ella se va con otro y mis hijos me aborrecen. Entonces le dijo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice que vio a Jesús que tenía una barrita de oro en la mano. Una barrita de oro y tenía un pañito y le estaba pasando a la barrita de oro y así, así. Y brillaba, pero todavía no. Y él le hablaba al Señor. En la oración él veía al Señor mientras él le preguntaba por qué permitía esto. Él entonces veía que al Señor como que no le prestaba atención, sino que le prestaba atención era la barrita de oro. Y le daba por aquí, le daba por acá y le decía, ¿cómo la ves? Le decía, ¿cómo la ves? Señor, está brillosa, yo creo que no puede brillar más. Y dice, no, sí, todavía sí. Y seguía el Señor sacándole brillo y él poniendo su queja ante el Señor y el Señor decía, ¿cómo la ves? Señor, yo la veo como cristal, no, eso no puede brillar más. No, todavía sí. Y el Señor seguía hasta que en una señal, el Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? Y el Señor le dio esta barrita de oro eres tú y te estoy sacando brillo. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Lamentablemente cuando nosotros cortamos el contacto con Dios y nos ponemos a lamentarnos, alabado sea el nombre del Señor y nos tiramos un rincón a lamernos las heridas y a llorar y a lamentarnos como si no tuviéramos esperanza, perdemos la visión hermano y no sabemos qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Pero déjame decirte, Dios te está sacando filo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te aborrece. Aleluya. Porque tú le has hecho mucho daño al diablo hablando de las almas y Dios te tiene que sacar brillo, Dios te tiene que sacar filo para que le cortes la cabeza al diablo, le cortes la yugural a Satanás. Bendecido sea el maravilloso nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero usted cree que cristianos, hermano, que no aparecen nunca al culto de oración, pues eso está en voto, hermano. Cuando van a hablarle a alguien, salen peleando con la persona. Si les toca una parte al frente, es a ofender a los demás. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Aquí yo tenía un cantante que cantaba más feo que nunca me gustó para cantar. Pero como era, dije, cantante profesional. No quiero que los músicos acompañen, porque ellos no sabían tocar cantaba a capela. Hermano, mire, eso que se dormía cualquiera. Eso pasaba en una canción de cuna, allá está uno bostezando, para después uno predicar con ese ambiente, hermano. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Sea Dios bendito para siempre. Cristianos votos, cantantes votos, maestros embotados, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, aplicando fuerza. Esto no es con fuerza ni con espada. Alabados sea Dios, con mi santo espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Otro hombre ha molado. Con un filo, hermano. Gloria a Dios. Miren lo que es el hierro embotado. Hay guerra con los filisteos. Los filisteos están ahí mismo, cerquita, casi rodeando al pueblo de Israel. Entonces, el necio de Saúl, que estaba como un hierroboto, da una orden que todo el mundo tiene que ayunar. ¿Cómo usted va a ayunar cuando está peleando una guerra? Dígame usted. Y ya estaba la gente que se desmayaba, ya no veían casi. Entonces, Jonatán iba con su paje de armas, el hijo de Saúl, y vieron, y entonces Jonatán ya no podía más y estaba en guerra, así que metió la punta de su lanza en un panal y comió miel y se le abrieron los ojos y el paje de armas de él también y de pronto ven una guarnición de los filisteos que están arriba de una loma y le dice él al paje ¿qué? Lo que tú digas. Bueno, vamos a poner señal, vamos a mostrarnos ahí y si nos dijeron sube acá, entenderemos que Dios los entregó en nuestras manos. Oye, que tal ha molado para eso porque hermano, mire, pelear, pelear con los que están arriba en la loma no es fácil. Había que escalar con manos y pies. ¿Sabes dónde llevaban las espadas? Entre los dientes. Porque había que escalar con manos y pies, aleluya. Pero cuando iba llegando venía un filisteo él agarraba la espada, se la hundía, caía atrás y el paje de armas lo remataba y así acabaron con los filisteos y trajeron salvación al pueblo de Israel y después el embotado de su padre pues dijo ¿quién violó la orden que muera hoy? Le dijo el ejército hoy nadie va a morir aquí. Jonatán no muere hoy porque por él Dios trajo salvación. Alabado su nombre maravilloso de Cristo para siempre. Hay que estar amolado. Pero no como el de Cataño hay que estar amolado. Como estos siervos y siervas de Dios alabado su nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Hay que tener filo hermano porque si no hay que aplicar más fuerza y no se puede estar machucando a la gente hermano y golpeando a las congregaciones porque un alma cuesta mucho para ganarla. Alabado su el Señor cuando un alma se convierte ha costado a mucha gente mucha rodilla y mucha oración hermano. Bendito el nombre del Señor ha costado a otros estar invitando y estar insistiendo gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces no se puede machacar a la gente no se puede aplicar fuerza. Todo es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está tu vida? Mira a ver si te haces así corta. Mira a ver. Alabanza al Cordero de Dios. sea Dios glorificado para siempre. ¿Has perdido el instrumento? Puede ser que alguien haya perdido el instrumento pero hoy es tiempo de recuperarlo porque aquí está el Señor. Aquí está más que Eliseo y esta noche puedes decirle a Señor que era prestado. Claro Dios te lo dio y te va a reclamar. Mira aquel de los talentos al que le dio cinco entregó diez al que le dio dos entregó cuatro al que le dio uno lo amarró un pañuelo como la viejita y lo guardó y después vino a insultar al Señor también no porque yo sé que tú eres hombre severo que recoge donde no desparramate y ciega donde no sembrate y yo lo guardé porque tenía miedo de perderlo y le digo siervo malo e infiel porque si sabes que yo soy así alabados a Dios no lo entregaste a los banqueros y me lo trajiste con ganancia has perdido lo que Dios te dio ya no sientes el mismo entusiasmo de estar en la iglesia vienes arrastrando los pies para que no digan que estás descarriado pasa adelante esta noche y ser sincero con Dios y dile al Señor Señor yo quiero recuperar el filo en esta noche alabados el nombre quiero recuperar el filo en esta noche bendito sea Cristo para siempre aleluya a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya yo quiero ser un creyente verdadero yo quiero servir a Cristo y a mis hermanos alabado el nombre poderoso del Señor aleluya oh gloria a su nombre siga meditando santo el cordero de Dios a su nombre gloria si hay alguien más que sabe que ha perdido que no es el mismo de antes no se queda ahí sentado haciendo la guaja de que está bien cuando sabe que está mal porque Dios sabe a Dios no se le puede engañar Dios sabe todas las cosas todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta y tú sabes que tú tienes que arreglar algo con Dios arréglalo alabado sé sincero con Dios para que Dios te restaure y para que no pierdas la gracia de Dios en tu vida para que el propósito de Dios no se echa a perder en ti para que no seas una vasija echada a perder gloria al nombre maravilloso del Señor aleluya a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria bendice alma mía al Señor y bendigan todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Dios lo ha dado todo por ti por mí él no merece un servicio malo hermano él merece que seamos consagrados él merece que le sirvamos con regocijo y con gratitud hermano alabado el nombre maravilloso del Señor y que entendamos que a nosotros no nos pasa nada que Dios no esté al tanto y que Dios no lo haya permitido y si Dios lo permitió es que tiene un propósito glorioso Dios te está sacando brillo alabado sea el nombre del Señor aleluya gloria a Cristo para siempre aleluya voy a dejar por aquí a nuestro supervisor para que él haga una oración con lo que está en el altar Señor te damos gracias por tu palabra Señor mira Dios mío mis hermanos que están delante de tu presencia en este momento están en el altar Señor en el altar del sacrificio Señor amado yo he reconocido que tu palabra en esta noche ha llegado profundamente a su corazón Señor yo te pido Dios mío que tu trates con cada uno de ellos Señor que trates con cada uno de ellos para que siempre sean hombres y mujeres con filo alabado sea el nombre del Señor yo te doy gracias porque cada uno de ellos Dios mío quiere buscar más de ti Señor amado alabado sea el nombre de nuestro Dios bendíceles ayúdales fortalécelos Dios mío porque tú eres el Dios todopoderoso para ti no hay nada imposible Señor ellos están aquí delante de tu presencia dale un toque de tu espíritu en este momento Señor dale un toque a cada uno Dios mío aleluya que cada uno Dios mío reciba lo que ha venido a buscar en esta noche Señor amado yo te doy toda la gloria y te lo he pedido todo esto en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén y amén Dios los bendiga amados hermanos amén 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 amén